Música Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si dieras anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Música Que casualidad Que casualidad Música Ahora aquí estamos Y me da tanto gusto Sería el destino Música Si dieras anoche soñé de ti Música Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Música Que casualidad Música Que casualidad Música 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 Música